Bueno, 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 bienvenidos de no, no, de aquí Rambo y vamos a seguir con Highlight 2 a episodio 2 muy bien vamos a ver cómo va esta cosa y ya hemos conectado todo esto y vamos a pulsarlo pero no 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 vale yo pensaba que ya venían de arriba de vale no 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 ok 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 por cierto que es este botón no era solamente luz una vez mierda ostia 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 vale guardar joder mierda ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, no me pillarán desprevenida oh dardos a explosivos esta vez no bueno vale oh mira oh mira oh 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 es difícil perfecto lo lograremos vale viene otro si ya esta joder como mueran los hunter creo que era el ultimo o eso espero vale vámonos 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 voy a atropellar voy a atropellar ala ya esta coño au joder joder mandemos el aviso y sigamos ya ya pero antes quiero hacer una cosa necesito vida ¿hay alguien que tiene vida? ah mierda no pasa nada no pasa nada ajá de puta madre con esto ya vale la señal la señal es muy heavy uff en fin probemos ahora white forest contestad white forest me recibís venga por favor joder esto es white forest identificas alex alex vans donde estas te esperaba hace horas joder tuvimos algún contratiempo no comprendes la gravedad de la situación el futuro de la tierra depende de los datos que nos tienes claro lo se pero la alianza se dirige a donde estas como como que ya estas de camino eso espero ojo la alianza tenéis que prepararos que que mierda ¿Qué es eso? ¿Nos ha jodido eso? Tiene una cara de tonto El hombre ese Vale Como malo a atropellar Toma por culo, hostia ya Vale, vamos a pensar Vamos a recargar todo Ah, está todo recargado Ok ¿Dónde está el coche? Aquí está ¡Vamos! ¡Súbete, nena! Sigamos adelante A ver si podemos volver a la carretera Ok Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, hombre ¡Ah! ¡No me vienes a mí! ¡Mira la carretera! ¡Ay! ¡Qué hostia me voy a dar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que está cargando Y me da una hostia Que te cagas No sé cómo No sé qué pasará A ver, a ver A ver Vamos a verlo ¡Pero venga! ¡Venga! La verdad es que me está gustando El PSOE 2 este Dejar live A ver cómo es el final realmente ¡Ah! ¡Casi me he tocado ¡Por tu culpa! Eh, conozco esa cima Se divisa desde White Forest Vamos por buen camino Ok Parece que derrapa como un 4x4 ¡Vamos a la aventura! Vamos a ir aquí A ver qué pasa ¿Hay algo especial? ¡Guay! ¡Qué! ¡Co-jones! ¡Ah! No sé lo que es ¡Dios! ¡Aquí está otra vez! ¡Co-jones! ¡Ah! ¿Esos son los consajeros? ¿En serio? ¿En serio no era ese de eso? ¡Joder! ¡Ah! Ok ¿Qué hay algo? Vamos a ver ¡Oh! ¡Manzanas! ¡No! ¡Qué manzanas! Son calabazas ¡Qué molla! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡No encaja! Parece que no somos los primeros Ya No sé ¡Vamos! ¡Ah! ¿Y esto? ¿Qué les ha pasado? Como si han muerto de gas ¿Esto es? ¿El bot dijo que los matemos Antes de que eclosionen? Ajá Soporte vital ¿Qué opinas, Gordon? ¿Tiramos del enchufe? Yo creo que será una trampa Como a este muerto What are Quizás pueda decir esto Allá vamos ¿Eh? Tu turno ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú te levantas? ¡What the fuck! Ah, vale, vale, vale ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raros son, macho! ¡Uh! Telequinesis a tope Creo que han eclosionado ya ¡Ah! What the fuck ¡Eh! 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 ¡No! ¡Lara más gente! ¡Ahí! 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 ¡No vale! ¡Ah! ¿Quién ha explotado? ¿Cómo? ¿Cómo? What the fuck ¿Qué cojones? Vale ¿Son superherígenas con telequinesis? ¡Bestia! Menos mal que no los ha matado Pero Parece que ha expresado nada de esto exactamente O algo así ¡Joder! Ya, lo sé Gracias a Dios que estás bien ¡Sí! ¿Te has fijado? Estaba herida No quiero ni imaginar si no lo hubiera estado ¡Oh, oh! Unidades autónomas sometidas Ha llamado a sus amigos Cumplimiento obligatorio del acto de asistencia ¡Mierda! ¡Soldados! ¡Ah! ¡Ajuste de nivel de amenaza! Explorar Eliminar Vale ¡Eh! ¡Cómo buena esta canción! ¡Eh! Me suena a esta canción, la verdad Ok ¡Plan! ¡Ve! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Vamos dos! ¡No está mal! ¡Plan! ¡Ah, vale! ¡Joder! Pues te me ha matado, macho, la verdad Si hay canciones porque a lo mejor hay más enemigos! ¡A lo mejor arriba! ¿Dónde están las escaleras? ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Mierda! ¡No tenemos esto! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡Yo no puedo luchar contra eso! ¡No tengo! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Hostia! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Vale! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a encontrar un lanzacohetes! ¡Pues amores a ti! ¡Paa! ¡A Bocajarro! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Que puede ser! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Móntate! Vale, sí, estáis a aposta Vámonos ¡Mierda! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Mierda! 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 ¡Ya está! ¡Qué guapo, macho! ¡Sí, señor! ¡Ole su voz! ¡No lo sé! ¡Me está gustando, macho! Yo pensaba que había que explotarlo, pero me di cuenta y digo, venga, el coche, ¿por qué no? ¡Ah! Pero bueno... ¡Ay, ay, ay! También sí podemos conseguirlo, cariño y vamos de luna de miel ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor me ha hecho un hijo de puta! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Lo miramos! ¿Landa? ¿Se refiere a que hay una base? ¡Oh! Ya, lo sé ¿Aquí? ¿Aquí qué? ¡Ah! ¡Hostia! Vale Por aquí, ¿no? Vale, vámonos ¡Bien! ¡Ay! ¡Me rompaste el día pasado! Vámonos Claro que no sé ¡Dios! Me han hecho ¡Upa! ¡Ah, vale! ¿Hay algo que se pueda Entrar aquí? ¡Ah! A ver ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Warrar! Vale, esto me está costando, la verdad Pero me gusta Me gusta Vale, ¡Warrar! ¡Uh! Vale ¡Toma ya! ¡Qué cojotes de plaza! ¡No sabes, tío! ¡Perfecto! ¡Muelan! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que voy a loco! ¡Ah! Vale, va con Con, con, con tiempo Ok, va con tiempo Eso no lo sabía Vale, vale ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vual! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Vale ¡Sí, sí! Pero le está dando una tonta que te cagas, tío ¿Qué beep Bebe? ¡Gr"? ¿Qué? ¡hhhh! ¡Me a cómo gamos gamosі! ¡Dototototototot! Oh my god! ¡Ahh! ¡Qué guapo! ¡Woo-oo! ¡Qué guapo! Vaya que sí Es impresionante como les lanzaste Sus propias minas Bueno, creo que me tomaré algo ¿Quién me acompaña? Tenemos que volver a la carretera Pero el motor ha reventado ¿No tendrás herramientas de mecánico? Por casualidad ¿Herramientas? Tenemos un taller entero por ahí Vamos, lo pondremos a punto Pues hala, muchas herramientas De todas formas, los de la alianza Tienen su mérito Son duros competidores, de primer Bien Uy, cómo va el eco Qué guapo Vamos a coger esto What are Muy bien A ver Yo todavía no sé ni dónde estamos En el que país Abre esto, señor Ah, vale Para cargar Ah, todo en caja Vale, vale No pasa nada No pasa nada Bueno, la verdad es que Esto es un episodio bastante bueno Sinceramente Es muy, muy, muy bueno Pero esto Sinceramente lo reconozco Es bueno Bajo el radar Pues sale pues Estoy contenta que sí Hemos matado Un helicóptero Jijiji Era verdad Podremos continuar Sí Eso podría suponer un problema Oyes Esos disparos Normalmente nos abastecemos de la base de White Forest Pero hace unos días La alianza cortó el acceso ¿Cómo lo ves, Gordon? Joder ¡Hostia! ¡Mola! Bueno, vale Venga ¿Por qué no? Vale Sí, exacto Tiene mucha razón la señora Entonces la trampilla La trampilla ¿La trampilla? ¿La trampilla? Eh, no te preocupes por nosotros ¿Ves el coche? Lo arreglaremos y saldremos de aquí Directos a Hawái Playas, tías y olas Jajaja Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de la trampilla? Dijo que ahí está la trampilla Ah, joder Joder, macho Vale Vale, vale, vale ¡Fuuu! Bueno Vamos a pensar Ok ¿Y esto cómo se abre? Para ¡Uah! Lo que me he librado, eh ¡F! Vamos a ver Vamos a matar a estos Que son muy importantes Ya está Con eso ya vale Vale Ok ¡Ah, jaja! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah, no, no, no! Mira, mira De acuerdo, de acuerdo Voy a morir todos modos Que me muera, que me muera, que me muera Vale, vale, vale Entonces hay una pequeña parte En la que no tiene la actividad Vale, bueno Ahora sí De acuerdo Ahora sí yo pasaría Bueno ¡Ay! 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 ¡Vamos! Ok Ah, vale Pensaba que esto era algo de reactivo ¡Joder! ¡Qué! ¡Dios! ¿Qué mierda es esa, tío? Son como unas torretas de franco creadores Wow, sí, súper ¡Ah! ¡Ah, a, 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 a Tengo solamente 17 ¡17! Pero soy un machote Soy un machote Vale, voy a guardar Tomad por culo, gordo Fiman Vale, vale, no, esto no va, esto no va Ok No sé si se le habré dado o no Perfecto Voy a guardar Vale, vamos a ir lentamente ¿Qué está pasando? Ay, ay Hola Ay Eso ha sido épico Ha sido totalmente épico A ver, a ver, no, no ¡Calla! ¡Oh! He tirado a ganar a mal ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a ver Ok, ahora Ok Vale Perfecto, water Ok Sí, son torretas super guays Vamos a pensar A ver, ya son casi 25 minutos Bueno, creo que aquí Aquí ya os dejo chicos Espero que os haya gustado mucho La verdad es que no está nada mal Esta parte de Half-Life 2, episodio 2 Y hasta otro episodio De Ah, de Half-Life 2, episodio 2 Matarme, hijos de puta Matarme Matarme A ver, a ver A ver si me matan Estoy aquí Hostia, hostia, hostia Hasta luego chicos ¡A ver si me matan 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 ¡A ver si me matan